La ira lo embargó y se apoderó de él por completo. Juan Carlos ha enlequecido, su mujer se ha ido con otro hombre. Una escalada de violencia que no terminó de la mejor forma. Incendiar la casa donde ellos han ido. Un irracional acto que dejó al descubierto el drama de muchos matrimonios en Chile. En las crónicas del inspector le presentamos. Por despecho quemó su casa. Debe ser la conducta que más odio genera entre quienes la sufren. El despecho nubla la vista, saca a relucir lo peor de las personas y muchas veces el descontrol asoma. Así por lo menos lo expresa Ricardo Cochante en el mayor de sus éxitos. Es quizás el tema insignia del despecho. Una conducta humana que puede llegar incluso al término de una vida antes amada. Ese sentimiento fue el que se apoderó de Juan Carlos, un hombre de Río Bueno que llevaba casado varios años con Rosa, con quien el matrimonio desde hace tiempo era una verdadera tortura. No había comunicación entre ambos y para peor, las pocas palabras con las que lograban interactuar habitualmente eran para pelear o discutir. Juan Carlos arrastra un matrimonio realmente desastroso por muchos años en la ciudad de Río Bueno. Allí vive con su mujer en una casa modesta, pero verdaderamente para ella ha significado una eterna tortura. Porque Juan Carlos tiene un pésimo hábito, el de golpear y maltratar psicológicamente a su pareja de día, de noche y bajo cualquier pretexto. Desde los inicios de su matrimonio la relación no es buena. La convivencia tiene extensos periodos de discusiones, peleas, malos tratos, quiebres y retornos. Pero como es habitual en este tipo de relaciones, después de cada uno de estos conflictos, viene la reconciliación, el nunca más, el te prometo que no lo haré. Sin embargo, tras esa pequeña calma llega después la misma ira y con más intención. Por ello las peleas y huidas de Rosa no eran extrañas, a fin de cuentas una espiral de violencia al interior de la pareja. Ella hace lo posible por mantener este matrimonio, a pesar del consejo de sus amistades y de su familia. Piensa que todo puede mejorar, pero está profundamente equivocada. Entonces, cuando ella lo amenaza de abandonarlo, él a su vez le responde con amenazas mucho peores. Que la matará, que encendiará la casa, que hará algo terrible con su pareja si es que ella se atreve a dejarlo. La dinámica de la pareja no cambia mucho y por más que entre ambos traten de llegar a acuerdos, Juan Carlos rara vez da su brazo a torcer. Las peleas se pueden detonar de cualquier forma, por comida, por atrasos, una mirada diferente. Cualquier motivo se puede transformar en una razón para terminar discutiendo. Juan Carlos es quien más emplea la violencia y por ello Rosa poco a poco comienza a colmar su paciencia. Sin embargo, de pronto tiene una pequeña ventanita que le puede aliviar, pero será solo por un momento. La última de las peleas, en realidad, es la peor de todas. Y ella termina denunciándolo ante los tribunales. Surge una orden de alejamiento que él debe respetar forzosamente. La verdad es que no se encuentra él dispuesto a hacerlo. Pero en ese instante le viene encima un ofrecimiento de trabajo en la ciudad de Cauqueles. Y viaja de una a otra ciudad pensando que su esposa siempre lo recibirá cándidamente en la casa que han compartido por tantos años. Rosa en ese instante se siente absolutamente aliviada. Ella siempre buscó mantener su matrimonio de alguna forma. Sin embargo, las constantes peleas y discusiones con su marido hacían que este objetivo apareciera cada vez más lejano en su horizonte. Ahora eso sí se sentía aliviada. Sabía que podía hacer cosas que antes no hacía. Algo tan simple como interactuar con otras personas ahora era posible. Juan Carlos estaba lejos y con suerte la llamaba por teléfono. No había controles y menos algún tipo de interés o preocupación por ella. Palabrosa francamente significaba un alivio. Esto de tener lejos a la pareja que la atorciaba, la beneficiaba muchos aspectos. Uno de ellos comenzó a trabar amistades con otras personas con las cuales no se atrevía ni siquiera a conversar por el temor de los celos en permisos de su pareja. Y de la mano con esa tranquilidad comienza también la mayor preocupación de Rosa por su imagen, por verse mejor. Algo que nunca pudo hacer mientras vivía con Juan Carlos. De hecho, cada vez que ella se arreglaba o trataba de efectuar algún cambio en su aspecto, él de inmediato la cuestionaba. Una más de las situaciones complejas que había vivido esta mujer y que ahora le mostraban el otro lado de la moneda. Logró reencontrarse con sus amigas y con parte de su familia. Tampoco se trató de una liberación, pero ahora sí la ropa más apustada y una manito de gato de vez en cuando la iban ayudando a estar cada vez mejor. Poco a poco comenzó a preocuparse más de su persona. A verse de ella como ella misma decía. Se sentía segura de sí mismo, en parte porque su pareja se encontraba fuera de la ciudad. Y en parte porque deseaba ansiosamente ser bien recibida en San Antonio. Evidentemente que esta seguidilla de hechos y conductas fueron cambiando la forma de interactuar de Rosa. Ahora también los hombres estaban más pendientes de ella, algo que con Juan Carlos nunca pudo experimentar. Habían pasado varios meses desde que su marido partió a trabajar a otra región. Poco y nada sabía de él, por lo que la llegada del amor a su vida fue el mejor regalo que podía recibir. De hecho, ella pensó que ya no sabría más de Juan Carlos, por lo que sin pensarlo dos veces inició una nueva relación. De un día para otro conoce al hombre que ella considera ideal en su vida. Un hombre amable que la saca del terrible tormento de convivir con una pareja que solo la ha sabido maltratar. Y sin pensarlo mucho, se decide por dejar a su marido. Definitivamente esta mujer estaba viviendo un sueño, un cuento de hadas, el amor desde hace rato que no golpeaba su puerta. Y ahora sí lo estaba pasando bien. Atrás quedaban las peleas, los insultos, los malos tratos recibidos por parte de su pareja. Todo el martirio que debió vivir al lado de un hombre que finalmente nunca le entregó afecto. Por lo mismo es que decidió alejarse de su hogar. Ya no tenía nada que la amarrara a esa casa, ni su marido, ni las cosas, nada. Podía iniciar una nueva vida. Pero como usted sabe, estas historias no siempre tienen finales felices. Juan Carlos regresa de Cauquenes y se encuentra con un candado en su casa. Está abandonada y su esposa ha partido a un rumbo desconocido. El hombre no encuentra a nadie en su casa, no está su mujer, la casa está vacía y él no sabe, ni entiende qué está pasando. Busca por todos lados a Rosa y no sabe nada de ella. No le contesta el teléfono, no llega a dormir y además la vivienda presenta indicios de que hace mucho rato nadie la habita. Rápidamente entonces Juan Carlos va a buscar a su mujer. Está decidido a encontrarla, pero no sabe dónde buscarla. Pero mientras está en esa búsqueda, el entorno le da a entender una situación, un mensaje. Unívoco le dirá qué está pasando con su mujer. En cortos días Juan Carlos se da cuenta que en Río Bueno lo miran de forma extraña. En particular los varones y no puede entender por qué. Un taxista incluso le hace un signo un tanto extraño. Como si fuera un venado. Ay mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venado y que estoy amarrado. Y en ese momento él entiende lo que ha sucedido. Para un hombre como Juan Carlos, este tipo de situaciones son imperdonables. No por el dolor que su mujer se vaya con otro, sino que principalmente por el menoscabo su imagen. Que le griten cosas en la calle o que la gente sepa que hay otro hombre en la vida de su esposa, es definitivamente una tortura para este hombre. Por eso decide tomar una violenta decisión. Su mujer se ha ido con otro hombre. Pero no le viene a la mente la idea de ir a castigarla o arrebatársela al hombre que la ha enamorado. Y que a su juicio le hace pasar tantas vergüenzas dentro de Río Bueno. Planea otra cosa que él considera mucho más macabra. Incendiar la casa donde ellos han vivido. La decisión está tomada. No quiere saber nada de su mujer y menos del hombre con quien ella está ahora. La rabia invade su corazón. Por lo mismo le quiere causar un daño, un daño enorme, pues cree que así le dará un escarmiento a Rosa. Juan Carlos ha enloquecido. Va a la casa directamente sabiendo que su esposa puede visitarla en cualquier momento. Y la incendia cuidándose muy bien de que las llamas lo devoren absolutamente todo. Fuera de sí el hombre concreta sus fines. Quema la casa que compartía con su mujer sin ningún tipo de empacho. Le prende fuego y reduce gran parte del esfuerzo de ambos a cenizas. Rosa no tiene idea de lo que está pasando y tan solo al escuchar la radio se entera lo que sucede con su hogar. Su mujer escucha la noticia de la manera más inapropiada posible. A través de la radio. Desesperada concurre en ayuda policial. Pero cuando llega a ver su casa ya todo está consumido. No hay solución posible. Lo que no logra ver es la sonrisa siniestra de su reino marido. Ya no puede hacer mucho. La casa está destruida. No queda nada. Y su marido aún presente no tiene ningún tipo de arrepentimiento. Sonrisa que nadie le borra a Juan Carlos. Con su detención queda al descubierto lo peor de la personalidad de este hombre. Que reflejó quizás la realidad de miles de parejas de Chile que por más que denuncien o acudan a la policía. Viven expuestas a personas que no dudarán por un instante en causarles el peor de los daños a las personas que alguna vez dijeron amar. Luis, es bien preocupante escuchar constantemente noticias de esta locura por los celos que le bajan. Imagínate que mal en la casa. Mira, lo hemos conversado en innumerables oportunidades Nacho cuando realizamos estas crónicas del inspector. El despecho, cómo mueve este tipo de actos. Habitualmente son los celos o el despecho y que terminan con este tipo de situaciones. Con personas con la mente absolutamente nublada al momento de realizar estos actos. Y que no toman ningún tipo de precauciones. Ni ven los riesgos en las acciones que ellos puedan cometer. Y tanto hombres como mujeres. Aquí no tiene que ver el género. Gracias. Gracias.